Así son las tradiciones en Ixmiquilpan, aun con la contingencia, comunidades de Ixmiquilpan acuden a darle gracias al señor de Jalpan, en su aniversario número 250, con toda la fe y tradición, las comunidades asisten a su encuentro con mucha devoción. Con todas las medidas cautelarias y respetando un grupo reducido por cada comunidad, los asistentes van a dar gracias un año más. Gracias por ver el video. Una mezcla entre lo católico y de tradiciones indígenas, los asistentes dan gracias al señor de Jalpan, y al mismo tiempo dan gracias a la tierra mediante la bendición de los cuatro puntos cardinales que conforman nuestro planeta. Así es como se viven las fiestas ante la contingencia en Ixmiquilpan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!